¡Suscríbete! Aquí hay 300 policías con ganas de irse arriba a ayudar a sus compañeros y 18 más de la Unidad de Prevención y Ración, que allí solamente hay 12, aquí hay 18 con ganas de ir para ir. Pero que nos dejen trabajar, que no nos tratéis como perros. Y allí hay 12 de los nuestros, 12 de aquí de Jerez y muchos más. ¿Y qué les falta? Allí vamos los 18. Quedamos aquí. ¿Y qué les falta? Van los 300 de la comisaría. ¡Ahí estamos todos aún! ¡Somos aún! ¡Los compañeros estuvieron aquí y los compañeros aquí! ¡Y el pueblo de Derecho! ¡A hoy dimisión! ¡A hoy mojate! ¡A hoy mojate! ¡No se ha mojado todavía! ¡Viva! 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 ¡Viva!